Música Naba nabagete, obuate tabigete, embuechabu gete Nawa kungu wabanyene stare komoga Ama kori gonta ni gare nge gocha waha Chivokani wabuja kangele koiwa Nega mbate vivaite kia bere to vaiwa Akagendo vange bunanarete Kungu mwenyene nige visete Naba ntogete vamo kembete Akapuatu agaitu esita de siempre Omo kungu wabanyene tigana Eh 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 tigana Omo kungu wabanyene tigana Eh 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 tigana Ni gankera tenderati tigana Eh 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 tigana Toreta jitanguche tigana Eh 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 tigana Tis Naba sacha su kango to rakuana Mbain kutuli kovisa nambala Nase kio taitaye wwe mo jere Fue a tu acuayoguno a maquere Homo cungu obande ne sumuembi Coranchon haba llevue rende Noña malikongo te bale Tosa nera ye mo cabane Homo cungu obande y sanogo zon Homo isomongale tigango ambasom Abagua tempo heye tigango bochon Y esika e buana tigango bongona Homo cungu obande ne tigana Eh 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 tigana Homo cungu obande ne tigana Eh 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 tigana Nigan quiera tender a ti tigana Eh 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 tigana Toreta y tanguche tigana Eh 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 tigana Homo cungu obande ne barate de hueli Toa cago rusio mo coro goto O ñore pure tureti Abagua que venuse que vire mi oro Homo cungu obande ne tigana Eh 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 tigana Homo cungu obande ne tigana Eh 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 tigana Nigan quiera tender a ti tigana Eh 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 tigana Toreta y tanguche tigana Eh 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 tigana Homo cungu obande ne tigana Eh 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 tigana Nigan quiera tender a ti tigana Eh 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 tigana Nigan quiera tender a ti tigana Eh 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 tigana Toreta y tanguche tigana Eh 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 tigana Eh eh tigana Eh 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 tigana Eh 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 tigana Eh 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 Ah a con Oh B Ah Ah Gracias.